Paisajes lindos, tiene Mallorca y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra. Canciones dignas de recordar. Qué bonito es danzar bajo el manto de las noches serenas, voy junto a palmeras a hacer dulces gozos de amor. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro, yo a ella la añoro, dejándole mi corazón con alegría. Yo la siento, ay, tierra mía, tan lejos de ti. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro, yo a ella la añoro, dejándole mi corazón. Con alegría yo la siento. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro, yo a ella la añoro, dejándole mi corazón, dejándole mi corazón. Ay, 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 ay